1, 2, 1, 2, 3, 4 ¡Ule, bule! Bueno, les voy a contar una historia, amigos La historia de un hombre de Murcia Llamado Bulecio Bulevilla Que inventó un ritmo Que les va a atrapar Esa es la historia Del hombre que inventó Este nuevo ritmo Que te traigo yo Bule, bule Bule, bule Bule, bule Bule, bule Bule, bule Moviendo las piernas Ya descubrirás Este nuevo ritmo Te ha de conquistar Bule, bule Bule, bule Bule, bule Bule, bule Bule, bule Vámonos fusiles, come on Bule 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 Bule, bule Bule, bule 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 Saliendo fusiles, come on Right Bule 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 Gracias.